Ya me ves, tú que puedes hacer La vida o no, no la elige, más bien es al revés Así soy yo, y qué le voy a hacer Hay caminos que no son fáciles, pero voy a poder Hay quienes me critican, otros me felicitan Pero si yo volvería a nacer, la elegiría Si tú no me quieres, dices que no puedes, déjalo así Voy a seguir, voy a vivir Mi vida, yo sin ti me muero, pero yo no puedo dejarlo así Voy a seguir, voy a vivir Mi vida, gracias te doy a Dios por haberme hecho así Yo voy a ser, voy a poder, quiero crecer Ya lo ves, yo no voy a ceder Soy un lado conocido de cambiar sin crecer Cuando yo esté arriba, tendrá razón mi vida Ya que callarme crítico, me aplaude hoy día Si tú no me quieres, dices que no puedes, déjalo así Voy a seguir, voy a vivir Mi vida, soy de mi manera, no como tú quieras, déjalo así Voy a seguir, voy a vivir Mi vida, gracias a ella le doy por lo que ha hecho en mí Voy a vivir, voy a seguir hasta morir Óyeme, yo no soy como tú quieras No soy a mi manera Hoy te voy a hacer a mi manera Y aunque muchos... Óyeme, yo no soy como tú quieras No soy a mi manera Ya lo ves, yo no voy a ceder Desde allá arriba te voy a ver Óyeme, yo no soy como tú quieras No soy a mi manera Voy a seguir, déjalo así Hasta mi sueño poder vivir Óyeme, yo no soy como tú quieras Yo soy a mi manera Yo soy a mi manera Una chica como tú, yo ya no quiero nada Sal de mi vida, no puedo más Óyeme, yo no soy como tú quieras Yo soy a mi manera Soy aquel de mi kiwa Hoy gracias por ser así A mi manera Yo voy a hacer No voy a ceder Tú recordarás lo que hice ayer Para algún día poder ceder A mi manera Yo voy a hacer No voy a ceder Yo no soy como tú quieras No voy a hacer Tan solo como soy A mi manera Yo voy a hacer No voy a ceder No voy a ceder Yo soy así Es el camino que yo elegí No voy a ceder No voy a ceder No voy a ceder Pero no voy a ceder No voy a ceder ¡Gracias!